Me notifican de 12 personas detenidas que precisamente se habían fugado. Cuando se hace un recuento resultaron 0-11 las personas. Había una que estaba en el resto de la población que estaba allí, que no se había fugado. Y, por otro lado, una de estas personas que se dieron a la fuga se presentó y ya ha sido nuevamente detenida. ¿De qué manera le van a escapar? Por lo que vimos yo estuve en el lugar chequeando y podría asegurarlo. Se han ido por la parte de arriba, es un pabellón relativamente grande con toda una parte de arriba donde está enrejado. Y esas rejas tienen un techo arriba pero que deja un espacio, digamos. ¿Cómo llegaron a esa altura? ¿Es verdad que anudaron vestimentas y hicieron una suerte de soga improvisada llegando hasta el techo? Sí, lo que hay secuestrado es vestimentas, sábanas, ese tipo de cuestiones. Y, aparentemente, con eso lograron llegar arriba también porque me advirtieron, incluso desde los mismos medios, que había cables que procedimos a secuestrar. Pero, aparentemente, esos cables eran por lo que pudimos averiguar con lo que colgaban la ropa, ese tipo de cosas. ¿Cuál era la violencia en el personal, descuido? ¿Cuál es la violencia en el que tienen los presos? ¿Son de un perfil peligroso? Hay que ver qué define uno por peligroso. ¿Uno lo evadíos tiene acá un homicidio? Sí, sí, por eso. Pero sí, es variado y hay, por ejemplo, un condenado por homicidio. Hay de todo. Por eso digo, la peligrosidad es una cuestión relativa, pero obviamente que no se puede conocer. Y hay también por robo y por otros hechos. ¿Cuántas detenidas había en los calabozos de la asociación? Según el informe oficial, 40 personas privadas de libertad en distintas condiciones. Detenidos, o mejor dicho, prisión preventiva, la mayoría. Algunos condenados, entre los cuales precisamente está esta persona que se dio a la fuga. Y con una capacidad, porque también me lo han preguntado, con 16 camas, digamos. ¿Hay responsabilidad del personal policial? Es algo de lo que hay que evaluar. Seguramente la fiscalía que está a cargo de esas cuestiones lo hará en su momento. Por ahora lo que estamos haciendo es investigar y poner todo a disposición precisamente para poder evaluar la responsabilidad tanto de los que se fugaron como del personal. ¿Cuántas policías estaban custodiando justamente esos 40 detenidos? En esa guardia había 4 personas, 2 de la comisaría y 2 de lo que se llama el OSPE, que estaban para custodia precisamente del penal. Fiscal, ¿y se sabe o es importante para la causa por qué personas con condena estaban alojadas en una comisaría? Yo pedí informes de todo eso porque obviamente quería saber en qué condición estaba cada uno, la peligrosidad y demás. Sí, lo que me informó el personal que estaba investigando es que no había cupo para ingresos a los institutos de detención. ¿Voy a hablar un poquito más sobre este evadido que decide entregarse? ¿En qué circunstancias lo hace? Sí, sí, lo hace a través de un abogado que ha presentado, quedó detenido y como ustedes saben, sin abogado y sin los recados necesarios no le podemos tomar declaración. Así que simplemente tengo por ahora los dichos del abogado que lo ha presentado y seguramente mañana iremos a audiencia imputativa por la evasión, más allá de los delitos por los que él estaba detenido.